Bueno, pues nada, lo primero daros las gracias por la asistencia, también darle las gracias a Víctor San Pedro y a Sara Suárez. Y bueno, esta mesa en principio, su nombre es Soberanía Digital, Plataformas Digitales, Amenaza o Escudo para la Democracia. Yo soy Julián Macías, voy a ser de moderador y la estructura de la mesa va a ser una exposición por parte de los ponentes de 20 a 30 minutos. Y luego al final habrá una media hora para hacer preguntas que le pedís a Cris que os dé la papeleta, hacéis la pregunta y al final elegiremos aquellas que dé tiempo a hacer. Bien, así que nada, bueno, lo primero es presentar a nuestros ponentes. Primero va a hablar Sara Suárez Gonzalo, que es doctora en Comunicación, es investigadora postdoctoral, especializada en el estudio de las implicaciones sociales y políticas de las tecnologías del Big Data, con especial interés en los efectos de la explotación de datos masivos para la protección de derechos fundamentales y la democracia. Ha desarrollado su carrera de académica en la Universidad Pompeu Fabra y próximamente se incorpora al Internet Disciplinary Institute de la UOC. Y luego más allá del ámbito académico ha trabajado para diferentes instituciones públicas y privadas a cargo de tareas de investigación, auditoría algorítmica y asesoría de políticas públicas digitales, lo cual va a venir muy bien porque creo que más allá del tema ideológico-político, un análisis del Big Data, de los algoritmos y cómo funcionan, pues la verdad que va a ser bastante bueno para el resto de ponencias. Después hablará Víctor San Pedro, que es catedrático de Comunicación Política desde hace 12 años, fue pionero de estos estudios en España, ligándolos no solo a las elecciones y partidos, sino también y sobre todo a los movimientos de cambio social. Ha publicado numerosos artículos y libros sobre la materia, destacan el dedicado a la insumisión que acabó con la milio obligatoria y sus impactos en las agendas políticas informativas, el cuarto poder en red, que propone una colaboración entre periodistas y sociedad civil en la edad digital, el penúltimo titulado Dietética Digital para adelgazar a los gran hermanos que anticipaba muchas de las críticas a las redes y la mercadotecnia digital, y el último sobre el que nos hablará hoy, Comunicación Política Digital en España, 2004-2020. Y luego si queréis saber más información sobre sus obras o sobre el propio Víctor San Pedro, en su web www.vistorsanpedro.com podéis encontrarla. Así que, bueno, Sara, te doy turno y creo que nos avisarán por el tiempo para no pasarnos. Tenéis media hora como máximo. Vale, pues muchas gracias, Julián, por la presentación. Y también muchas gracias a todas las compañeras y los compañeros del equipo de organización que hacen este evento posible, y además en persona que al menos yo ya tenía muchas ganas. Es un placer compartir mesa con Víctor San Pedro y con Julián. Como a mí me ha tocado ser la primera de la mesa, yo espero que mi intervención sirva para explicaros un poco algunas conclusiones de mi investigación, de mi trabajo, pero también que ayude a aportar un poco el contexto para situarnos todos en el ámbito general de discusión de la mesa. Como sabéis, las tres charlas van a abordar de una manera o de otra la pregunta de si las plataformas digitales pueden servir como una oportunidad para mejorar la calidad democrática o si por el contrario suponen una amenaza o un obstáculo para la democracia en nuestros días. Y además también hablaremos sobre soberanía digital, que es un término que cada vez se utiliza más y que se confunde o que se intercambia, más bien a veces por otros como soberanía tecnológica o incluso soberanía de los datos, que básicamente vienen a referirse un poco a lo mismo. Yo creo que esta idea, este concepto de la soberanía digital es muy potente y creo además que ha sido un acierto incluirla en el título de la ponencia porque creo que es muy útil para pensar qué tipo de cambios está produciendo la tecnología social en nuestra sociedad. En las democracias actuales, la soberanía popular es, por así decirlo, la única forma de soberanía que aceptamos. Por así decirlo, todos, todas, de una o de otra manera, aceptamos que la mejor forma de vivir en común y de gobernarnos es decidir entre todos cómo queremos hacerlo, decidir democráticamente entre todos cómo queremos hacerlo. Y cuando hablamos de soberanía digital nos referimos precisamente a la extensión de la soberanía popular también al ámbito de lo digital. Es decir, nos referimos a que las decisiones sobre cómo, quién, cuándo y por qué diseña, desarrolla y utiliza tecnología y la introduce en nuestra sociedad, que también esas decisiones las tomemos de forma democrática el conjunto de la sociedad. Y esto, por supuesto, puedo suponer que tomemos esas decisiones a través de nuestra participación directa o que deleguemos la decisión a un grupo de representantes, pero que nosotros hayamos elegido, de manera que retenemos esa soberanía popular sobre las decisiones de lo digital, que de hecho es como funciona nuestra democracia, la democracia representativa. Y en este caso, la demanda de que la soberanía digital resida en el pueblo representa fundamentalmente una oposición a ese poder desmesurado de las grandes corporaciones tecnológicas que hoy en día manejan todo el ámbito de lo digital, de la tecnología digital. Por eso yo creo que es un acierto enfocar esta mesa sobre la soberanía y sobre la democracia, porque son conceptos políticos que hacen justamente referencia a que lo digital debe ser también considerado una cuestión política, y no siempre es así. Y lo digo porque normalmente cuando pensamos o cuando discutimos sobre las oportunidades o las amenazas que representa la introducción social de la tecnología digital, solemos hacerlo en términos individualistas, en una especie de balance entre pérdidas y beneficios particulares. Solemos escuchar cosas como, pues a mí me importa muchísimo y me preocupa muchísimo, o a mí no me importa absolutamente nada perder parte de mi privacidad o ceder mis datos, si a cambio recibo recomendaciones de música personalizadas, porque eso a mí me hace la vida muy divertida, me hace la vida muy cómoda, me hace la vida muy fácil. El problema de esta forma de plantear las cosas es que deja fuera de la discusión los aspectos más claramente políticos del sistema, del problema. Deja fuera cosas como las estructuras y las desigualdades de poder que vienen de la mano de la introducción social de la tecnología digital. Y por eso es importante plantearse si además de este cambio, de este cálculo individual de pérdidas y beneficios, es importante preguntarse si el conjunto de la sociedad está ganando o perdiendo cosas importantes como soberanía popular o calidad democrática. Yo creo que ambas cuestiones son importantes y que además no son excluyentes, tanto esta individual como esta cuestión más política, pero creo que es muy importante no perder de vista la segunda parte y habitualmente lo hacemos. Yo en mi intervención me voy a centrar en estos problemas de carácter más político para la soberanía digital y para la democracia en relación con la tecnología Big Data, con la tecnología de procesamiento de datos masivos, que es el campo en el que yo trabajo, como comentaba Julián. Y creo que además tiene sentido porque cuando hoy en día hablamos de tecnologías digitales, en muchos casos estamos de hecho hablando de tecnologías que se basan en el procesamiento masivo de datos, es decir, las tecnologías que nos permiten recopilar y procesar todas esas ingentes cantidades de datos, o bien otras tecnologías que se basan en el procesamiento de datos para poder existir, como por ejemplo los sistemas de inteligencia artificial, los algoritmos de aprendizaje de máquinas, o incluso las dinámicas de las mismas plataformas de las mismas redes sociales. Yo voy a hablar entonces de tres problemas en concreto. El primero es sobre el que yo he trabajado más durante estos años, sobre todo en mi tesis doctoral, y es lo que yo llamo la dominación de datos. En el segundo caso, el segundo problema que quería destacar, es lo que podemos llamar el elitismo tecnológico o el tecnoelitismo. Y en tercer caso, el fetichismo digital. Este sería el tercer problema. Entonces, vamos con el primer punto, que es esto que yo llamo dominación de datos, que lo he llamado así en la tesis doctoral y que lo he hecho basándome fundamentalmente en las aportaciones de la teoría neorepublicana o la teoría republicana de libertad como no dominación, que a muchos os sonará o conoceréis bien. En los últimos años hemos vivido una digitalización muy fuerte de la vida. Y esto ha tenido que ver, por una parte, con la introducción social de nuevos productos y servicios nativos digitales, que nacen en el mismo ámbito digital, como Internet, las plataformas sociales o incluso los dispositivos móviles y los dispositivos inteligentes. Son productos y servicios que se han introducido en nuestra vida y que ya forman parte indispensable de nuestra vida y que son totalmente necesarios en muchos casos para vivir una vida normal en una sociedad como la nuestra, en una sociedad como la española. Y por otra parte, esta digitalización de la vida ha tenido que ver con que la tecnología digital se ha introducido también en ámbitos que antes eran completamente analógicos, como el transporte urbano, la sanidad, la salud. Hoy en día nuestro historial médico, por ejemplo, está digitalizado, los movimientos que hacemos por la ciudad en transporte público cada vez más también, con el caso de las tarjetas inteligentes, por ejemplo, en fin, que se han digitalizado también procedimientos de ámbitos que antes eran analógicos, no hay que eran previos a esta digitalización. Pues todo esto ha producido un aumento enorme de la cantidad y de la variedad de datos que generamos cada día. Esto es lo que llamamos la datificación de la vida cotidiana, la conversión en datos de la vida cotidiana. Y una parte muy importante de los datos que generamos a diario lo hacemos precisamente en Internet y en las plataformas sociales. Y por eso, las empresas que son propietarias de estas plataformas o de esas redes sociales son también las que recopilan la gran mayoría de los datos que generamos cada día. Y esto se refiere a un puñado de grandes corporaciones tecnológicas a nivel mundial que ha creado un modelo de negocio nuevo, por así decirlo, basado fundamentalmente en la explotación de datos y que les ha llevado a situarse entre las empresas, entre las grandes corporaciones más ricas del mundo. Están entre las empresas más provechosas, más profitosas del mundo. Normalmente nos referimos a ellas como las GAFAM, por el acrónimo de Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft. Pero lo que ocurre además con estas grandes corporaciones es que se han apropiado también de la misma infraestructura tecnológica, de la misma infraestructura que permite, por ejemplo, los flujos de datos entre continentes. Hay una página web que igual algunos conoceréis y otros no, pero que es interesante consultar después de las charlas o lo que sea, que se llama Submarine Cable Map, mapa de cables submarinos, y que permite ver un mapa de los cables transoceánicos que permiten precisamente los flujos de datos transoceánicos entre continentes. Y además permite consultar información de quién es la propiedad de estos cables. Y podréis ver que a lo largo de todo el globo, los propietarios hoy en día, de la gran mayoría de esos cables, no todos, pero son estas grandes corporaciones tecnológicas. Lo que ocurre, por lo tanto, en este sector de las empresas tecnológicas es que es un sector muy cerrado, en el que las pocas empresas que son realmente exitosas ostentan una gran concentración de poder, que hace que el sector mismo tienda al monopolio casi de una manera natural. Y esta tendencia al monopolio tiene que ver con distintos motivos. Yo voy a explicar solo algunos porque es relevante para explicar este problema de la nominación de datos. En primer lugar, esta tendencia tiene que ver con lo que llamamos los efectos de red. Los efectos de red se refieren a ese principio por el cual cuantas más personas forman parte de una red, más útil y más atractiva es esa red para otras personas. Y al mismo tiempo aumentan los costes de exclusión para las personas que no forman parte de esa red. O sea, le pesa más a las personas que no están dentro de esa red el hecho de estar o de quedarse fuera, de decidir o de quedarse fuera. Y esto lo vemos muy claro en el caso de los productos de estas grandes corporaciones tecnológicas con casos como la caída de los servicios de Facebook que hemos tenido hace unos pocos días. Que nos han dejado a todos en algunos ámbitos pues un poco parados durante unas horas. Y por otra parte, cuantos más integrantes tiene una red y cuanto mayor es la interacción entre esos participantes de la red que al final es lo que se busca, más datos se generan y por lo tanto más datos recopilan estas grandes corporaciones tecnológicas para poder mejorar los servicios que ofrecen en parte. Si pensamos, por ejemplo, en el caso del buscador de Google, el buscador de Google no es el mejor del mundo de manera casual. El buscador de Google es el mejor del mundo porque todos utilizamos el buscador de Google. Si nosotros mañana dejásemos de utilizar el buscador de Google, todos, y empezásemos a utilizar otro, Google tendría muchísima menos información para darnos respuestas satisfactorias para las preguntas que le hacemos. Porque las respuestas que Google nos da se basan en las respuestas que han sido satisfactorias para otras personas que han preguntado cosas similares, como mínimo. Cuando se inician estas dinámicas de los efectos de red y demás, lo que ocurre es que las potenciales plataformas alternativas a la predominante tienden al fracaso por el simple hecho de que las utilizan menos personas y por lo tanto hay menos datos para mejorar los servicios y entre otras cosas. Y esto genera una bola por la cual la compañía más rica se hace cada vez más rica y tiene cada vez más control sobre los datos, mientras que el resto se enfrentan a barreras de entrada muy grandes para entrar a competir en ese supuesto libre mercado. Y esto les permite a estas grandes corporaciones tecnológicas que manejan el mercado, también les permite influir en el mismo desarrollo de la tecnología presente y de la tecnología futura que podría afectar a su modelo de negocio. Y esta es la razón por la cual las patentes y la opacidad en el desarrollo tecnológico han adquirido un papel tan importante para el modelo de negocio de estas grandes corporaciones tecnológicas que de hecho se nutren de estas dinámicas. Su enriquecimiento depende básicamente de tener la mayor cantidad posible de personas interactuando en sus redes y por lo tanto generando datos en sus plataformas y después utilizar estos datos para mejorar sus servicios pero también para crear nuevos servicios muchas veces personalizados que entonces venden. Un ejemplo que ya conoceréis es el de la publicidad personalizada. Muchas de estas empresas su principal fuente de ingresos es a través de nuestros datos generar perfiles de usuarios y después ofrecer a los anunciantes espacios publicitarios por los que pagan para emitir su publicidad de manera segmentada. Para dirigir esa publicidad a esos perfiles de usuarios que somos nosotros y que se han generado a través del análisis de nuestros datos. Es decir, que cuantos más usuarios mejores productos esto atrae a más usuarios genera más datos y esto les permite crear y vender mejores servicios y nuevos productos. Y al mismo tiempo desarrollar la tecnología presente e influir en el desarrollo de la tecnología futura de una forma cada vez más opaca y más propietaria. Y esto sitúa a estas grandes empresas en una situación en una posición de superioridad de poder tanto en el mercado como frente a las instituciones públicas y a la ciudadanía que pierden la capacidad de ejercer un control democrático efectivo sobre el desarrollo tecnológico y sobre lo que ocurre también con nuestros datos. Y esto es lo que yo llamo la dominación de datos. Una desigualdad de poder que provoca que el cumplimiento de los derechos fundamentales de todas y de todos derechos fundamentales como el derecho a la privacidad o la protección de datos personales queden sometidos a la buena voluntad de los gigantes digitales. Es decir, el cumplimiento de estos derechos fundamentales queda sometido a su buena voluntad y por lo tanto a su capacidad de interferir de manera arbitraria en el cumplimiento de estos derechos o no si lo deseasen. Esta posición de superioridad es también el motivo por el que vemos casos de corrupción de datos como algunos que conoceréis como el escándalo de Cambridge analítica y Facebook durante la campaña electoral de Donald Trump en 2016 o las revelaciones de Edward Snowden en 2013 y esto ocurre porque, claro, nadie tiene más datos que estas grandes corporaciones tecnológicas sobre nosotros por eso se recurre a los datos de estas empresas porque no son capaces de tenerlas por sí mismos y recurren a ellos para conocer a la sociedad pero al mismo tiempo y esto es algo preocupante para intentar manipularla. Yo soy escéptica sobre si realmente se puede manipular a una sociedad a través del procesamiento de datos y la publicidad dirigida o personalizada pero el hecho es que cada vez se están invirtiendo más millones de euros y de dólares en que esto pueda ser una realidad y al mismo tiempo les permite presionar para que se desarrollen regulaciones favorables a sus intereses económicos que es algo que también resulta preocupante. En este primer caso de la dominación de datos estamos hablando de un problema que se deriva de un uso o de usos claramente interesados de la tecnología digital o de las plataformas o de los datos porque lo que buscan es satisfacer intereses particulares ya sea para ganar poder económico o para ganar poder político por ejemplo. Pero en los otros dos casos que ahora veremos podríamos decir que hablamos de problemas que surgen de usos que en principio podríamos considerar más desinteresados de la tecnología porque al menos en principio no buscan satisfacer o ampliar un beneficio particular. Todo este desarrollo de la tecnología digital y de la tecnología de datos ha generado diferentes corrientes que buscan aprovechar su potencial para mejorar la sociedad o incluso para aumentar la calidad democrática. En este sentido digo que estas corrientes pueden considerarse más desinteresadas. Una de estas corrientes es la del tecnoelitismo y es el segundo problema o la segunda amenaza para la soberanía digital y para la democracia del que yo quiero hablar hoy. En un momento en el que se generan o generamos más datos que nunca antes sobre nuestras preferencias nuestras actitudes nuestros comportamientos cotidianos hay quienes proponen utilizar todos esos datos y las tecnologías de procesamiento para tomar mejores decisiones por nosotros en nuestro nombre. La propuesta un poco caricaturizada sería ¿para qué necesitamos preguntarle a la gente qué quiere o qué necesita si podemos saberlo incluso mejor que ellos a través del análisis de sus datos? Y también en la base de esta propuesta estaría la idea de que las personas cuando participan en la toma de decisiones democráticas se rigen por su estricto autointerés y que además esto muchas veces ni siquiera les beneficia entonces que es mucho mejor decidir por ellas sabiendo la información que tenemos sobre ellas qué es mejor para todos porque un grupo de expertos que tome la decisión basándose en esos datos lo hará mejor yo creo que muchos coincidiréis que muchas de las que estáis aquí coincidiréis en que esta postura aunque tenga en principio un verdadero objetivo desinteresado presenta serios problemas yo tampoco me detendré demasiado en ello pero en primer lugar es una propuesta basada fundamentalmente en el ideal elitista o el ideal elitista de la democracia si se quiere que lo que propone es reducir la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones políticas reducir su voz es decir que se base en una renuncia clara a la soberanía popular en favor de un supuesto conocimiento experto en favor del supuesto manejo de la técnica mejor que tomen las decisiones no es un grupo un grupo bien formado y bien informado que nosotros mismos es decir es una especie de despotismo ilustrado ilustrado a través de los datos lo mejor para la gente pero bueno sin contar con ella y esto tiene lagunas muy importantes porque ¿quién decide quién toma esas decisiones? ¿por qué? ¿cómo se toma esas decisiones? ¿cómo sabemos que realmente son el grupo de expertos mejor informados o mejor formados para hacerlos? ¿y cómo sabemos además que no se rigen en el fondo por un estricto autointerés a la hora de tomar decisiones por todos nosotros? es decir que bueno chirría por sí misma pero bueno también es importante empezar a pensar o pensar explícitamente por qué pero además de estos hay otros problemas que tienen que ver con la misma concepción de cuál sería el sistema que es si nosotros vamos a tomar decisiones por la gente a través del análisis de sus datos tendremos que preguntarnos por ejemplo de quién tenemos datos porque las brechas digitales existen y no tenemos datos sobre todas las personas ni sobre todos los tipos de personas de manera desigual por lo tanto habría determinadas capas de la población como las capas más empobrecidas que no tienen el mismo acceso al uso de tecnologías digitales y por tanto no generan datos a las capas más envejecidas de la sociedad que quizás tampoco generen tantos datos como las capas más jóvenes entonces ¿qué tomaríamos? decisiones a partir de datos sobre capas de la población de las cuales no disponemos de suficiente información en fin es un poco es un poco dudoso pero por otra parte hay problemas también de interpretación es decir ¿cómo interpretaremos esos datos? porque las personas cuando participamos en plataformas digitales podemos utilizarlas de maneras distintas yo podría tener un perfil académico podría tener un perfil personal o un perfil de ocio es decir que ni siquiera el tema de los usuarios únicos estaría muy claro pero además hay personas que participan en plataformas sociales de una forma claramente activa mientras que otras juegan más bien un papel pasivo es decir que también esto es un poco preocupante a la hora de dar credibilidad a esos datos que analizamos y por otra parte hay un tercer aspecto que se refiere a cuál es el potencial real de la tecnología digital y de la tecnología de procesamiento de datos porque nos abre un gran abanico de posibilidades para hacer muchas cosas pero no permiten resolver cualquier tipo de problema y esto es importante y me lleva al tercer y último punto de mi charla que es el que llamaba el fetichismo digital decía en el punto anterior que hay varias corrientes que proponen utilizar las tecnologías digitales en favor de la sociedad pues alejada o muy alejada del modelo elitista que comentaba antes hay otra corriente mucho más interesante que hace propuestas basadas en el potencial de la tecnología digital para mejorar la calidad democrática a través por ejemplo de la creación de plataformas de participación formal plataformas de participación cívica digitales que lo que buscan es aumentar la participación directa pero a gran escala o poner a personas en contacto y convocarlas para reunirse en un determinado lugar hay otras propuestas que se centran en analizar datos abiertos lo que se suele conocer como open data para entender a la sociedad para entender sus necesidades para mejorar servicios para distribuir recursos haciéndolo por supuesto de una manera más transparente y hay otras que se basan en aprovechar las técnicas de la inteligencia artificial como perdón las técnicas de inteligencia artificial como el procesamiento del lenguaje natural a gran escala para sacar partido de eso que llamamos la inteligencia colectiva esto es muy interesante y yo creo que puede ser realmente útil y que más bien es el camino a seguir pero creo que es muy importante valorarlo a la luz del escenario tecnológico social y económico actual para evitar caer en posturas ingenuas o en fascinaciones injustificadas por la tecnología digital porque como decía no sirve para cualquier cosa este tipo de plataformas que ya conocemos y que tenemos en marcha hemos visto que son muy buenas para fomentar el voto masivo la participación directa la convocatoria por ejemplo pero no son buenas y esto lo hemos visto para la deliberación para la argumentación razonada que son otros aspectos muy importantes de la participación democrática la palabra no convive bien en estos espacios no es un espacio sencillo en el que comprometerse y deliberar de igual a igual y además hemos visto en los últimos años creo que Julián hablará más de ello que los debates en plataformas digitales suelen tender a la polarización precisamente porque la deliberación a nivel masivo es un poco una ilusión si se me permite decirlo así tienden a la creación de burbujas o de cámaras de resonancia en las que nos exponemos a nuestros similares impidiendo el intercambio de ideas con aquellos que piensan de manera diferente a nosotros y esto es algo que va en detrimento claramente de la democracia de la búsqueda de consensos razonados por otra parte el éxito ¿no? de que el éxito que podríamos buscar de estas plataformas es que sean de alguna manera institucionalizadas para que la participación en ellas sea de alguna manera universalizable ¿no? para que pueda llegar a todos para que además las decisiones que allí se tomen tengan un verdadero efecto real sobre la toma de decisiones políticas y esto el problema que puede tener o al menos es algo a lo que prestar atención es que podría remitirnos al segundo problema del que hablaba ¿no? al del tecnoelitismo si no creamos canales de control directo sobre lo que ocurre allí podría llegar a ocurrir que en este caso fueran instituciones públicas las que tuviesen un control de alguna manera autoritario sobre la información o los datos que compartiésemos allí por otra parte creo que es muy importante preguntarse si estamos pensando en la creación de este tipo de plataformas ¿cuál será el modelo de democracia que las regirá? ¿no? ¿cuál es el principio o mecanismo de participación en el que se basan? ¿será el voto? ¿la negociación? ¿será la argumentación? ¿cuál es la regla de decisión que regirá en esas plataformas? ¿no? ¿será la unanimidad o la mayoría como ocurre con los sistemas de voto? ¿será un consenso estratégico un consenso razonado o consideramos que es imposible alcanzarlo? ¿quién participa y cómo? ¿quiénes son los sujetos de la participación en estas plataformas? es decir que hay muchas preguntas a las que también es importante dar respuesta sobre la otra propuesta que comentaba o las otras dos que son la de aprovechar el potencial de los datos abiertos y de la inteligencia colectiva yo creo que aquí es donde también tenemos que poner mucho la atención en preguntarnos ¿cuál es la capacidad real de las tecnologías de procesamiento de información? porque lo que permiten es fundamentalmente tener una fotografía general de una cuestión particular en un momento determinado pero no permiten ni entender sus causas ni tener un conocimiento equiparable o similar al que pueden tener personas trabajando cara a cara y en el contexto en el entorno social en el que se producen pues determinados problemas sociales o determinadas necesidades un ejemplo lo vemos con el caso de que las instituciones públicas cada vez más están introduciendo sistemas que pretenden automatizar procesos como por ejemplo la distribución de recursos públicos ¿no? se analiza la información de la que se dispone para definir a quién se deben dar determinados recursos públicos bien por las condiciones socioeconómicas que tengan en ese momento o bien por las condiciones socioeconómicas que podemos predecir que tendrán en un futuro cercano ¿no? y esto lo que vemos con este tipo de sistemas es básicamente que no están funcionando y no están funcionando porque son sistemas demasiado simples para lidiar con problemas tan complejos como los problemas sociales en los que no hay un vínculo claro entre una causa y una consecuencia ¿no? que en un sistema se puede esquematizar para que realmente sea útil para mostrarnos el camino ¿no? hacia una posible tasa de abandono escolar por ejemplo ¿no? es un problema que puede venir dado por una inmensidad de causas enmarañadas una estructura social compleja ¿sí? y además tienen el problema de que claro se introduce normalmente con el objetivo de descargar a las instituciones y a los trabajadores y las trabajadoras sociales por ejemplo de carga ¿no? para acelerar procesos pero es que esto lo que implica es que de forma directa suponen en muchos casos restar recursos y atención humana a estos problemas ¿no? que cuando hablamos de problemas sociales es algo que es más necesario casi que en cualquier otro ámbito paso a unas conclusiones muy muy breves para acabar yo creo que para avanzar hacia la soberanía digital y aprovechar el potencial de las tecnologías digitales debemos superar estos tres problemas que explicaba en primer lugar superar este problema de la dominación de datos y esto implica está claro que estas plataformas tienen más poder que nosotros pero intentemos retener la soberanía ¿no? y esto supone imponer determinadas barreras pues seguramente económicas al enriquecimiento y a la especulación descontrolada con el valor económico de nuestros datos que hoy en día pues es algo que está bastante descontrolado mejorar la regulación que hoy en día es una regulación fundamentalmente basada en el consentimiento individual ¿no? y esto no permite hacer frente siempre al problema estructural ¿no? porque tenemos que entender que la pérdida de privacidad no solo nos afecta como individuos sino también como sociedad las sesiones individuales que hacemos todos a diario conforman en el escenario en el que vivimos en común ¿no? y por lo tanto no podemos fijarnos solo en qué decide cada uno individualmente por otra parte es super importante formar educar publicitar ¿no? que la ciudadanía esté empoderada si se quiere o capacitada para entender cuáles son las potencialidades reales de la tecnología digital y cuáles son los problemas que conllevan exigir transparencia que por sí misma no sirve para solucionar el problema pero es importante y exigir también la creación de canales de influencia de control de influencia real ¿no? para ejercer un control popular sobre eso que está ocurriendo es muy importante también evitar las pérdidas de soberanía digital que se derivan de concepciones más elitistas de la democracia que es el punto 2 que comentaba y por otra promover alternativas reales que nos permitan aprovechar el potencial que es muy grande ¿no? y muy interesante de la tecnología digital pero teniendo mucho ojo de no confundir cuáles son sus posibilidades reales para no caer en posturas ingenuas sino que tengan en cuenta de forma principal ese contexto social económico y tecnológico en el que nos encontramos muchas gracias bueno muchas gracias Sara la verdad que excelente la exposición y bueno Víctor es tu momento adelante pues muchísimas gracias a los organizadores a Julián un placer coincidir aquí en el estrado pero también con todos vosotros y vosotras voy a basar mi exposición en un ejercicio de memoria que nos puede ayudar un pdf que he traído quizás los de atrás no lo veáis igual de bien que los de delante bueno es un ejercicio de memoria de memoria histórica reciente de casi dos décadas de movilizaciones sociales con base digital potente fuerte aquellas movilizaciones que no se podrían haber hecho si no hubiéramos tenido listas de correo webs blogs facilidad para hacer textos primero en SMS y luego redes os pido un ejercicio de memoria ahora muy breve personal individual intentar recordar recordar cuáles eran vuestros equipamientos de móvil y de ordenador y vuestra conexión a internet si la teníais en casa si la teníais solo en el curro no sé en algún centro en el año 2003 porque esta historia no arranca en el año 2003 obviamente estamos hablando de una tecnología que tiene 20 30 años de desarrollo ha habido movimientos sociales pioneros yo estudié la insumisión en mi tesis doctoral y fue fundamental poder tener webs y listas de correos para una estrategia de desobediencia civil que logró acabar con la conscripción obligatoria aquí en España en tiempos de paz caso único en todo el mundo caso único en todo el mundo ningún país del mundo ha acabado su servicio militar en tiempos de paz con una campaña de desobediencia civil masiva yo empecé a trabajar sobre estos temas de movilizaciones sociales y digitales os pido que recordéis cuál era vuestro equipamiento entonces vale porque esta historia arranca entonces en noviembre del 2003 un buque que se llama Prestige por enésima vez tiene fallos se rompe bueno no estaba del todo roto realmente lo rompieron con las medidas que tomaron y se produce el ecocidio del Prestige digo ecocidio porque lo lógico obvio y lo que cabía hacer era llevarlo a un puerto de seguridad y había dos disponibles pero eso no se hace porque hay una campaña electoral en marcha etcétera etcétera y el barco se pasea por las costas y luego se aleja pero se vuelve de nuevo y entonces crea la peor marea negra que se conocía hasta el momento 100.000 100.000 personas se coordinan con listas de correo y webs para acudir en lo que algunos llamaron turismo revolucionario me gustaría que lo pensaran estamos hablando de noviembre diciembre enero febrero en sitios como Muxia etcétera si eso tiene algo de turismo revolucionario veamos gente que se convocaba no solo para limpiar las playas sino también los despachos gente que fue realmente con su presencia con sus testimonios y con su actividad de limpieza y de protesta fueron los que rompieron un cerco informativo que os acordaréis son galletitas ya no suelta nada se recuperará el ecosistema ya está bien abrimos de nuevo quitamos ya las vedas etcétera las vedas de pesca o de marisco 40.000 chavales y chavalas de los centros educativos de Galicia se dan los brazos agarran de los brazos y cubren los kilómetros de costa 40.000 200.000 personas bajan de Galicia aquí a manifestarse a Madrid en lo que fue la manifestación del Nunca Máis solo había solo había entonces teléfonos móviles tontos les llamaríamos ahora y webs otro ejercicio de memoria el no a la guerra el no a la guerra esas autoconvocatorias se reproducen hasta el nivel micro de pueblos en presencias multitudinarias de multitudes multitudes no masas sino grupos de afinidad que estaban conectados entre ellos por cierto con lo de Nunca Máis si revisáis las biografías de los 15 maillistas más famosos en muchas de ellas te dicen fue entonces donde arrancó todo porque vimos lo que éramos capaces de hacer frente a la mentira la inactividad y la falta de alma de un gobierno el no a la guerra lleva lo que es esto deliberaciones informaciones digitales y comunicaciones para organizarse a todos y a cada uno de los pueblos de la geografía española donde la gente empieza a utilizar pues sus impresoras para sacar pasquines y pegárselos y pegarlos en las paredes o sea la gente sabe que puede hacer afiches se los puede colgar etcétera las manifestaciones son tan grandes que la clase los dirigentes y los líderes partidarios no aparecen nunca en la cabecera en todo caso arrancan y arrancan empiezan a andar cuando la gente ya llega al punto de destino esto es el año 2004 ¿de acuerdo? no es hace tanto luego llega algo que recordaréis el SMS del Pásalo el 11 de marzo del año 2004 el yihadismo ataca este país como no había atacado a ningún otro país europeo en términos letales es el peor atentado terrorista en cuestiones de muerte y letalidad mueren entonces uno de cada cuatro caídos por terrorismo en España y uno de cada tres madrileños o madrileñas caídos por terrorismo ni más ni menos cada vez que mienten sobre el 11M cada vez que ocultan información sobre el 11M están revictimizando a una de cada cuatro víctimas españolas de terrorismo no cabe revictimización mayor que el negarle el conocimiento de la autoría del asesinato de tu familiar o de tu ser querido a alguien año tras año y se sigue haciendo ¿de acuerdo? llevamos casi dos décadas me río yo de que las fake news es una cuestión de Trump o de Ayuso por cierto con la entidad de la que os he hablado os reto porque lo hago en todos y en cada uno de los sitios en los que hablo a que me encontréis una fake news peor es decir que impute la muerte de una cuarta parte o de un tercio de madrileños una cuarta parte de caídos en España por terrorismo y a una tercera parte de los caídos en Madrid por terrorismo los impute durante más de 17 18 años a una conspiración en la cual el gobierno que sale de esas urnas llega al poder gracias a esa masacre a ver si la encontráis peor en cualquier país del mundo con nombres y apellidos y reciente ¿vale? bueno el 13M solo solo precisamente porque todo lo previo el nunca más el no la guerra pero también el decretazo previamente los chavales de las universidades contra Bolonia estoy hablando de hace muy poquito pero ya parece que ha pasado mucho tiempo ¿verdad? solo con SMS la tecnología del SMS estaba pensada solo para poner help si tenías a nadie se le ocurría que pudieras contando los caracteres que caben en Twitter se hace una convocatoria una autoconvocatoria en jornada de reflexión penada por la junta electora central y prohibida en jornada de reflexión una no debe manifestarse y menos ante la sede de los partidos y menos en todas y en cada una de las capitales de provincia esto es una historia que no está contada hay imágenes que no están proyectadas en ninguna televisión española las tenéis las tenéis en mi canal de YouTube las tenéis y esas imágenes muestran y los cálculos que nosotros hicimos en tiempo y forma que en esa jornada electoral se manifestaron como mínimo porque ahí solo cogemos los datos que la prensa convencional reconocía como reales frente a todas y a cada una de las sedes provinciales del Partido Popular a lo largo de toda la geografía española entre unas 50.000 y 60.000 personas era la respuesta a una manifestación oficial que había sido convocada el día 11 no sé si os acordáis con una pancarta por supuesto estaba toda la Casa Real estaba todo el arco parlamentario estaba toda Europa y decía con las víctimas quién no va a estar con las víctimas lo segundo era un poco más raro con la constitución claro acordaros de que la versión oficial era ETA cuando desde las 4 de la tarde del día 11 ya se sabía y se les había dicho que no y por la derrota del terrorismo es decir en la línea constitucionalista y de derrota del terror etcétera nosotros sacamos un libro en el que decimos si no hubiera habido aquellas manifestaciones en términos democráticos se podría impugnar el resultado de las elecciones porque nadie dijo la verdad antes de ir a votar allí fue donde se jodió el Perú que es lo que dice Enric Juliana en un artículo por desgracia publicado solo hace unos años y no más pegado a los años allí fue donde realmente lo que era un bipartidismo antagónico se convirtió en un bipartidismo agónico de destruirse uno a otro ¿de acuerdo? pero la respuesta fue con teléfonos entonces tontos y páginas web nada más no había redes sociales tampoco hay redes sociales cuando dos años más tarde sale V de Vivienda que es el germen de la PA siendo la PA no sé si estáis en contra y sin demérito de ningún otro tipo de organización o de movilización la versión 15-mayista más potente más pegada a la gente de abajo con mayor incidencia mayor persistencia sobre un problema concreto todo esto también se hace sin redes sociales la coordinación de hecho de la PA se hace adaptando una aplicación de ayuda internacional que utilizan las agencias internacionales en tiempos de crisis de manera que tú determinas inmediatamente cuál es el vecino o la vecina que necesita en este momento esto y esto una aplicación sirve para movilizar a un grupo que a lo mejor pura y simplemente se conecta por una página web y se autoconvocan rápidamente con unos SMS luego llega el 15M y la gente dice oh y todo es nuevo y tal y no sé qué bueno el 15M no es un hecho en sí es un ciclo de movilizaciones se extiende luego con las mareas se extiende con otro tipo de movilizaciones de acuerdo pero el 11M lo que representa es la expresión de un consenso de un consenso crítico surgido desde abajo y que tiene hegemonía nosotros cuando hicimos y otra gente cuando se hacen análisis de las encuestas de apoyo al 15M es pura y simplemente sin parangón 80 70% en el caso menor no el primer año sino también el segundo y el tercero después de acciones como la de rodear el congreso que sabéis que la ultraderecha de este país ha comparado con el asalto al Capitolio 7 de cada 10 en la inmensa mayoría 8 de cada 10 españoles y españolas refrendan la agenda de reclamaciones explícitas del 15M entonces Twitter entonces Facebook Facebook un poquito más pero Twitter apenas existía en este país y existía en cambio y se lanzó y los primeros movimientos de coordinación del movimiento y todos los intentos de internacionalización fructífera los bueno para que os hagáis una comparativa mínima Occupy Wall Street tarda únicamente tres meses en pasar de un 13% de apoyo a un 6% estamos hablando de eso y todos los estudios de Occupy Wall Street Occupy London indican que fueron los activistas del 15M los que llevaron precisamente el legado que previamente habían cogido con redes redes que no suenan N-1 o a lo mejor sí diáspora creada por chavales del MIT que querían ya entonces crear un Facebook diferente toda esta movilización social con base digital se va viendo reemplazada progresivamente por una movilización partidaria y electoral y tiene sus frutos 2015 entra en el Parlamento Europeo con muchísima fuerza una fuerza completamente inesperada Podemos también buen resultado el bipartidismo a nivel de parlamentarismo europeo falla en el en las primeras elecciones del 2019 ya son gobiernos de coalición los que funcionan a nivel autonómico y municipal y ya tras la repetición de abril del 19 ya hay un gobierno de coalición multipartidista un gobierno estatal aparte de autonómicos y municipales en distintos bloques bueno esto nos habla de algo yo voy a intentar ser muy breve para poder hablar mucho con vosotras en esta historia hay dos jornadas de desobediencia civil se dice pronto en dos convocatorias electorales en la noche de reflexión la primera es el pásalo y quien ha sido y antes de votar queremos la verdad ni más ni menos que pedir eso para eso sirvieron entonces unas herramientas informáticas ya habéis hecho la comparación que no tienen absolutamente ninguna relevancia actualmente si saco un móvil tonto os reís de mí el móvil actual tiene más capacidad que mi Toshiba de entonces así de claro bastante más capacidad y el nivel de conectividad es impresionante comparado con dos jornadas la primera dos jornadas de desobediencia civil penadas literalmente legalmente condenadas que acarreaban penas de prisión y estamos hablando de números muy significativos la segunda lo recordaréis es el grito de silencio del 15M al que luego se le pedían responsabilidades porque había vuelto a ganar el PP ¿verdad? en plena jornada de reflexión en la principal plaza de ese Estado europeo la gente se concentra y antes de unas votaciones y se concentra también con herramientas infinitamente inferiores a las que tenemos nosotros para decir ante todo esto lo único que tenemos es silencio y el juego que estáis orquestando no va con nosotros o no va en la medida en la que vosotros lo queréis proponer son dos jornadas de reflexión vulneradas por una reflexión y por una deliberación y una movilización que no es posible hacer en los medios convencionales no hace falta que os repita el papel de televisión española como se recibió el 15M por todas y cada una de las líneas editoriales de este país con influencia etcétera etcétera incluidas las supuestamente progresistas pero es que no solo eso sino que el resultado electoral es recibido también con movilizaciones postelectorales o no recordáis el no nos falles del 2004 a Zapatero o no recordáis el con Casado no a Sánchez en resumidas cuentas vale con ordenadores que no llegan a donde tenemos nuestros móviles con un nivel de conectividad que ahora pensaríamos que es propio de alguien de clase realmente muy baja es que solo te conectas en el curro y los fines de semana que pasa se logra todo esto todo este tipo de movilizaciones que hemos logrado desde el 15M centrando toda nuestra actividad en redes que como bien Sara ha dicho son fundamentalmente centralizadas centralizan poder la arquitectura es centralizada en tiempo real un centro vale monetariza y vende el conocimiento y los datos que tú aportas y por lo tanto la concentración de poder es brutal y por lo tanto la lógica olivogopólica es brutal esta semana The Wall Street Journal o sea no estamos hablando de Chomsky compañía estamos hablando del portavoz del Dow Jones yo creo que la gente que juega a bolsa en Nueva York y todo esto se lee The Wall Street Journal saca tres informes que van acompañados de una filtradora que trabajaba en Civic Engagement en Facebook en la que reconoce que la compañía sabía que estaba haciendo muchísimo daño ¿a quién? pues que a las chavalas el Instagram les sienta fatal sobre todo a las chavalas que el 15% en Estados Unidos y en torno al 10% 13% en Gran Bretaña que tienen ganas de suicidarse joder porque no llegan a esos estándares de Instagram esto se saca antes del Instagram Baby el infantil que iban a sacar ¿vale? para menores de 13 años cuidadito pero más allá que hay una lista de 9 millones de cuentas 9 millones de cuentas de VIPs que no están censurados en absoluto entre ellas obviamente todos los que luego tuvieron que censurar porque llegaron hasta el Capitolio y en plena pandemia estaban dispuestos a una en fin a una catástrofe todavía mayor pero no solo eso sino que siendo siendo solo el 10% de sus usuarios de estos tres servicios que son Facebook WhatsApp e Instagram ¿no? que están bajo la égida de Zuckerberg que siendo solo el 10% de usuarios Estados Unidos el mundo occidental y Canadá teniendo solo el 10% de ahí tú dedicas el 90% de control y moderación de contenido a esos países de manera que todo el resto tú otro 90% de usuarios en países en vías de desarrollo empobrecidos están expuestos por ejemplo a los Rohingya los Rohingya no se explica si la campaña de odio que lanzaron el budismo y en fin no me voy a meter a ello ¿vale? contra la minoría musulmana tampoco se entiende por ejemplo el tráfico de órganos así de bestia Wall Street Journal y 60 Minutes un programa que es como informe semanal bueno la bondad y la potencialidad de estas herramientas para lo que es la emancipación social y la lucha política antiegemónica porque lo que hemos estado hablando es hasta el 2011 es contrahegemonía total y absoluta pero cuidado el quincemayismo era hegemónico es decir en el quincemayismo la contrahegemonía del legado del 78 era hegemónica cuestión que ya no lo es ¿verdad? acabando muy pronto muy rápidamente hemos pasado de la bipolarización antagonista a una bipolarización en bloques antagónicos hemos pasado de la periferia estábamos en la periferia logramos entrar al centro de la esfera pública estábamos en aquellos ambientes mucho más horizontales bueno de participación no jerarquizada de innovación de repertorio de protesta de discurso de relato etcétera a estar situados en centro 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 y entonces lo social dio lugar a lo partidario la izquierda social dio lugar a la ultraderecha la ultra no necesitamos decir derecha ultraderecha yo ya escribo ultra entre paréntesis después de lo de Valencia lo tengo muy claro ultra entre paréntesis y luego derecha aparte de que en sus planes de gobierno y en su labor de oposición dicen que gobernarán juntos y el resultado es una pseudocracia empleo este término desde el quinto aniversario del 11M pseudo es mentira gracia es poder aquí manda el que mejor miente el que mejor miente y el que consigue convertirnos en viralizadores de su mentira en propagandistas como dice Marta Sanz del veneno que nos está matando comparto en grandes líneas por supuesto el análisis de Sara pero soy mucho más crítico mucho más crítico creo que sin perseguirlo hemos acabado encerrados confinados digitalmente en unas herramientas que otros muchos grupos y partidos políticos son mucho más cautos a la hora de utilizarlos yo no digo renunciar a ellas simplemente entrar estratégicamente como siempre hemos hecho en zonas que no eran propicias a nuestro discurso para soltarlo porque tienen capacidad de viralización y bueno en fin pero desde luego abogo por una regulación pública ya en Estados Unidos esto ya se está convirtiendo vamos no lo niega nadie pero ni siquiera los economistas porque te cargas la innovación cuando tú tienes cuatro o cinco actores en un campo de juego que pueden comprar la innovación que está saliendo ofreciéndoles unos precios estratosféricos y luego o si no sacando un producto ligeramente mejorado para opacarlo ya no hay innovación es decir la propia economía digital se está poniendo palos en sus ruedas con estos oligopolios esto se va a quebrar la regulación no puede estar sujeta a regulaciones internas de autorregulaciones o sea esto es un absurdo es un completo absurdo es un absurdo que la publicidad comercial esté más protegida que la publicidad política es un absurdo tú las difamaciones que haces la publicidad negativa y los bulos que sacas en contra de la marca competidora en el terreno electoral tú no lo puedes hacer cuando hablas de detergentes la regulación tiene que venir ya y sólo un acomplejado puede pararse porque le llamen censor desde los parámetros en los que habla alguien que es censor bueno la ultraderecha más o menos lo que está haciendo es como un borracho cuando le echan de una discoteca porque está completamente embriagado sale de la discoteca y lo que dice es han impuesto la ley seca la ultraderecha está pidiendo está largando sin cesar flujos de información que serían algo así como webs y listas de whatsapp de conductores suicidas hablo con lo de la mascarilla y la covid yo no sé que complejo hay aquí por regular lo que siempre está regulado que es la libertad de expresión el que me diga que la libertad de expresión no está regulada en ningún sitio que me digan cual porque en facebook está muy regulada en que sentido la libertad de expresión no sirve de nada si no tienes impacto vale los algoritmos de facebook viralizan aquello más controvertido aquello más insultante aquello más radicalizado igual que lo hacen los algoritmos de youtube que son de google aquí no se libra a nadie o sea la libertad de expresión tiene impacto cuando tiene difusión si tú lo que haces es difundir basura pues llenas de basura la mente de tu hija el ocio de tu hijo tu propia cabeza y no digamos ya tu tu mapa político bueno nada más creo que habrá tiempo de abordar determinadas cuestiones y solo un último apunte yo no creo que el problema sea tanto nuestra dependencia de determinadas y rutinarias rutinas que tenemos en la cabeza prácticas que ya hacemos bueno pues venga que le doy que sí a todo creo fundamentalmente que lo que han colonizado como dice muy bien Juan Carlos otra mucha gente y tal el neoliberalismo ha conquistado las subjetividades nosotros nosotros nosotras al caer desde nuestras organizaciones en el particularismo del autobombo y la autopromoción y asimilar las métricas envenenadas digitales los baremos digitales de los likes los retuits etcétera etcétera a lo primero que hemos renunciado es a la soberanía sobre la computadora más importante que tenemos si no sabéis cuál es mirad entre las orejas muchas gracias bueno muchísimas gracias Sara y visto la verdad que me la habéis quedado votando la pelota para lo que yo vengo a contar va a haber varios varios nexos de coincidencia en vuestro análisis pero vaya yo bueno voy a tratar de ir rápido porque tengo 60 diapositivas voy a ser muy superficial y voy a tratar de exponer datos y no sé si llegar a algunas conclusiones pero bueno digamos que seguramente vosotros y vosotras la saquéis y básicamente bueno la pregunta que me hago es si las plataformas digitales son un escudo o una amenaza y yo creo que en función del uso puede ser una cosa o puede ser la otra pero sí que creo no sé si esto funciona ¿apunta ahí? bueno vale empezando un poco por bueno esto de los algoritmos ¿cómo han evolucionado los algoritmos? ¿cómo fue posible que la irrupción de plataformas sociales herramientas digitales pudieran convertirse no solamente en un contrapoder sino en herramientas de autoorganización que incluso se hicieran hegemónicas ¿no? y en estos gráficos que vemos el de la izquierda son las primeras campañas que se empezaron a hacer en Twitter porque como decía Víctor apenas existía Twitter pero a partir del 15M hubo una pequeña explosión y casi todo el mundo se quería hacer su red social para decir que lo que decían en la tele era mentira es decir justamente todos los titulares de todos los medios digamos en un primer momento digamos tratan de demonizar a toda la gente que se estaba movilizando en las plazas y el gráfico de la izquierda hace digamos no se ve ninguna polarización como vamos a ver después sino que una conversación más o menos sinérgica y si veis el de la derecha que es varios meses después bueno en los hashtags que hay señalado arriba digamos este grafo son de los datos de los tweets que se pusieron con estos hashtags y si veis el gráfico de la derecha que fueron unos meses después en loco igual street veis que como decía Víctor muchos de de los nodos más importantes son los mismos que del 15M y luego abajo a la derecha se suman digamos fuerzas internacionales colectivos que también se crearon aquí estaba la democracia real ya allí en Estados Unidos se creó el democracy now que ahora es más o menos como un medio de comunicación tipo Spanish Revolution que también fue un medio de comunicación que se creó el 15M precisamente me da que pasa la siguiente porque no llega hasta ahí bueno y estos son los algoritmos ahora mismo vale digamos que bueno esto es un análisis de una de las últimas elecciones y veis que ya no hay una una sola mancha sino que hay cámaras de eco que Sara también estaba comentando ¿no? como cada vez la conversación es más con los con los que estamos de acuerdo ¿no? si hay unas barreras ¿no? y estos algoritmos han ido han ido cambiando vale creo que si me llega nada pasa la siguiente no soy capaz de cambiar este ¿no? sí el que está dando vale bueno y estos son los cambios que ha habido en los algoritmos ¿no? justamente el que hay a la derecha es el de Facebook hablamos de 2011 el año en el que estas movilizaciones fueron importantes Facebook tenía más implantación Twitter tenía menos pero a partir del 15 me la tuvo y solamente fijaros el dato de Facebook de media el impacto que tenía una publicación en una página de Facebook es que le llegaba creo que es el 26% de los seguidores y en 2017 vale solo el 0,5 ahora mismo estamos por debajo del 0,2 es decir hay páginas de 5 millones de seguidores que le llegan a 15 personas es decir un poco lo que estamos hablando los algoritmos deciden qué se ve y qué no se ve por más que tenga 5 millones y en Twitter básicamente lo mismo en Twitter si os acordáis no existía algoritmo es decir tú seguías a gente y a ti te aparecían las publicaciones de la gente que tú seguías en orden temporal es decir inexistencia de algoritmo ahora no solamente te aparece lo que le da la gana a Twitter muy relacionado tanto el algoritmo de Facebook como de Twitter cada vez va más tendiente a aquellas personas o publicaciones con las que tengo más interacciones es decir que al final es con aquello que estoy de acuerdo y luego los trending topics que era como la ventana de oportunidad para romper esa cámara de eco ahora ya ni siquiera existen los trending topics y te dice ¿cuál es el trending topics para ti? es decir ya llega a unos extremos digamos bastante grandes pasa por favor vale sería básicamente esto pasa a la siguiente y todo esto como comentaba también Sara es decir hay una falta de transparencia total es decir el tema del algoritmo nunca se sabe bien pero sí que con la caída de seguidores de Facebook de hace unos años sí que se hizo público y aparte nosotros como usuarios lo podíamos ver como ellos habían visto que no que perdieran usuarios sino el tiempo que estaban en las plataformas ¿no? entonces bueno vieron que la gente que estaba más tiempo eran los grupos que tenían más actividad y esos grupos que tenían más actividad pues normalmente son grupos polarizados con una conversación digamos bueno no tiene por qué ser siempre extrema pero en este grupo en este tipo de grupos estaban por ejemplo los QAnon que se vino beneficiar totalmente con este algoritmo creando grupos de locos monstruos que bueno recomiendo hay un documental que ha salido hace poco el centro de la tormenta los de la tormenta que es brutal y hubo muchísima gente que ganaba dinero relatando las gotas de Q de que eran locuras realmente ¿no? pero digamos que esta capacidad tiene también la lógica de atraparnos y llevarnos por la vía de la conspiración también hay grupos organizados digamos que grupos de delincuentes y la verdad es que el algoritmo digamos que no beneficia pasar por favor y luego un poco hablando con el tema de la seguridad digital es decir yo creo que no hay que olvidar el origen de todas estas plataformas Silicon Valley fijaros ¿cuál es el origen de Silicon Valley? básicamente es un sitio para que todos los ingenieros de Estados Unidos pudieran aportar industrialmente a la carrera de la guerra fría en un primer momento digamos en lo que le iba sacando ventaja por ejemplo con la carrera espacial creo que la NASA se funda una semana después del primer satélite que mandan los rusos y ahí digamos que empiezan a invertir mucho dinero para llevar y ha tenido diferentes etapas y en la que estamos ahora precisamente es en la de las Big Techs que son los grandes monstruos económicos pero no solamente económicos es decir que el origen de Silicon Valley tiene un origen geopolítico si lo queréis llamar así pero que el dato de TikTok la amenaza de Trump o TikTok se deja comprar por una empresa norteamericana o aquí no no trabaja porque es la primera que le hace sombra en el manejo de datos de personas que no tienen el control ¿no? Pasa por favor y bueno llegamos al bueno no al momento que estamos ahora es decir el que estamos ahora pero que tiene su antecedente como decía Víctor que yo le llamo tecnofascismo ¿no? y que tiene tres elementos clave para romper estos algoritmos uno es la mentira y otro es el odio y el tercer elemento sería las cuentas falsas los bots etcétera pero básicamente siguiendo el algoritmo anterior para interactuar con otros espacios la mejor táctica es mentir o insultar de tal manera que si no hay una interacción por la otra parte lo que yo miento o lo que yo insulto queda ahí y si quiero desmentir tengo que romper mi burbuja y hacerle partícipe a mi comunidad del marco comunicativo que viene implícito en ese odio en ese mensaje de odio o en esa mentira pasa no voy a explicar el dibujo de abajo que es de un investigador del Reino Unido un poco con los datos médicos Palantir que es la la empresa más grande de la historia de espía digital de sacar de sacar datos es de Peter Thiel la persona que sale ahí el asesor de Donald Trump y financiador el que era dueño de Paypal se lo vendió a eBay y con ese dinero empezó a ser un business angel es decir inversor de todas las startups que manejaban datos porque claro él ya había manejado los primeros datos que existían de lo que compraba la gente y cuando fue almacenando esos datos dijo oh aquí hay una información que puede ser interesante entonces bueno eBay y Paypal eran como dos de los grandes de las primeras Big Tech cuando empezó el comercio digital y lo que hizo es vender esa empresa a eBay con la Paypal que se llama podéis buscar sobre ahí en internet que es el grupo de la izquierda donde también está Elon Musk ese señor que manda satélites y que también más o menos dejó caer que estaba a favor del golpe de Estado en Bolivia porque estaba ahí en litio que le interesaba pero básicamente lo que empezaron a hacer es financiar todos los proyectos digitales o que manejaban datos entre ellos pues YouTube LinkedIn AirBnB bueno casi todas y precisamente bueno este gráfico viene un poco lo decía es que Palantir se ha metido en el tema de los datos y el gobierno de Johnson de Boris Johnson ha contratado a Palantir para optimizar la gestión del COVID y este gráfico venía un poco porque algunas de las preguntas que le hacen es a quién ha votado o a quién votaría o este tipo de datos para imaginaros la gente que está detrás de Cambridge Analytica y todo esto manejando los datos del COVID incluso a quién vota o no vota entonces imaginaros que se puede hacer con todo ello pasa más o menos lo que venían algunos de los diagramas que venían en ese dibujo de abajo es qué origen o qué relación tiene Palantir o otro tipo de empresa pero otra cosa que ha comentado Sara el primer escándalo más o menos fuerte con Facebook es Cambridge Analytica que es un poco bomba de humo detrás de Cambridge Analytica hay una empresa más grande que es SCL Group que lleva trabajando con el Pentágono con la CIA con la CNA y con todos los servicios de inteligencia vinculando en cierta manera con Palantir que también sus primeros sus contratistas son esos a la hora de comprarle comprarle datos pero lo importante también es que Cambridge Analytica dentro de esa matriz de esa empresa más grande que ya lleva trabajando con los servicios de inteligencia y con todas las plataformas digitales es que quien financia quien está detrás de ellos es la familia Mercer y Steve Bannon que ya tenían una experiencia con Breitbart y un poco con todo el desarrollo que se está haciendo en todos los países y precisamente la familia Mercer junto a la familia Koch son los principales financiadores de Heritage Foundation que digamos sería la fundación aquí sería FAES digamos que trata de movilizar al partido republicano hacia posiciones más radicales y más ultra digamos el mundo Fox News sería el entorno de la derecha del PP el mundo FAES pues de hecho pertenece a la misma red de la que yo tanto hablo que empecé hablando solo y ahora habla más gente que es la red Atlas Network que explica mucho de los movimientos y del control de estos movimientos de las vistes de hecho como decía pues Cambridge Analytica fue capaz de reunirse con directivos si no has visto el documental del gran hackeo os lo recomiendo con directivos de Facebook de Google y de YouTube para usar esos datos de manera óptima para meterle el estímulo la mentira o el odio adecuado para o bien que votase a Donald Trump o sobre todo para que dejaran de votar a otras personas el caso más claro son las campañas digamos orientadas a la población de color negro para que no votasen con mensajes vídeos manipulados y también reales porque Hillary Clinton yo creo que también algo de racista es de que es una persona racista y desmovilizar ese voto ¿pasa? y bueno estos son pequeños gráficos de la red Atlas Network ahí no están ni el 20% de las fundaciones pero están las más importantes y la red de empresas de Palantir y bueno ahí pongo una noticia si acordáis que en Bria Analítica llegó a tener más de 5.000 datos de más de 70 millones de electores y esto lo hizo principalmente por una herramienta una aplicación de Facebook que era una quiz app y que el dato que sí eso se sabe quien creó y fabricó esa aplicación de Facebook para recopilar los datos fue un trabajador de Palantir ¿vale? recordemos que el presidente o el creador de Palantir que se creó en 2004 igual que Facebook de hecho Peter Ciel fue el socio capitalista de Mark Zuckerberg para crear Facebook pero lo que sí se sabe es que fue un trabajador de Palantir el que hizo la aplicación para recopilar los datos y también hay publicaciones que se dice que quien está detrás de Cambridge Analítica es Palantir cosa que no extraña porque Peter Ciel es el asesor principal en temas tecnológicos de Donald Trump pasa y luego bueno estos serían los clásicos me refiero que esto ha pasado hace unos años pero hay gente que lleva denunciando esto mucho tiempo entre ellos Noden que era un trabajador de la CIA y que está diciendo que todos esos datos estaban llegando a los servicios de inteligencia de los Estados Unidos hay otros proyectos como el Prisma abajo a la izquierda que también reportan que por este proyecto se están recopilando los datos y bueno Julian Assange también habló de la recopilación de estos datos para el espionaje de servicios de inteligencia de los Estados Unidos creo que todos sabemos o si no es decir son personas que desde que hablaron de estos pues no han tenido la vida nada fácil y bueno creo que es un poco el tema un poco el debate el que defiende la verdad el que defiende la mentira pues al final casi se premia la mentira a los que tratan de luchar contra contra esta realidad pasa por favor bueno pongo esta porque me parece bastante interesante el mismo día en Ecuador creo que es el 11 de abril de 2019 pasó una cosa que para mí es un delimitante de hasta qué punto las plataformas tienen un carácter geopolítico y es que el 11 es decir este día le cerraron a Rafael Correa la página de Facebook por la mañana primera hora también a primera de la mañana detuvieron a Olavini que es un defensor de software libre digamos también de proyectos como Wikileaks de hecho tiene una relación de amistad con Julian Assange que no pertenece en Wikileaks y Lenin Moreno hizo público más tarde pero de facto fueron a detener a Julian Assange ese mismo día esa misma mañana y el motivo fue porque Rafael Correa publicó en su página documentos de los INA Papers que eran las pruebas que demostraban que no sé quién había comprado a Lenin Moreno digamos el sucesor de Rafael Correa que lo que hizo fue desbaratar todos los espacios del correísmo de Ecuador e introducir elementos de agencias fundaciones etcétera financiadas desde los Estados Unidos prácticamente en todos los espacios y Wikileaks es decir esta información no sería de Wikileaks pero Wikileaks la replicó y a partir de este momento se hizo esta acción conjunta que me parece más que llamativa no le dieron ningún motivo de explicación de hecho esta escatura me la pasó el responsable de la página de Rafael Correa que me explicó cómo fue todo nunca le dieron respuesta se la cerraron y no le dieron ningún motivo de por qué la cerraron otro elemento de soberanía digital es decir el tema de los fact checkers solo voy a hablar de América Latina porque es lo que más he analizado y aparte aquí en España no es el mismo caso pero el 100% de los fact checkers de América Latina que son los partners de estas plataformas que dicen que es verdad o que es mentira están financiados por la NET por la National Endowment Democracy que es un órgano público con dinero público de los Estados Unidos entonces esto me parece como de suma gravedad ¿no? pasa la noticia de arriba a la izquierda desde hace una semana es decir creo que Víctor ha comentado quién es bueno quién es Aznar o cómo intervino con esta mentira la otra gran mentira a nivel internacional es las armas de destrucción masiva de Irak que digamos fue un combinado de ciertos personajes políticos principalmente George Bush hijo pero también bueno Tony Blair que ahora lo ven en los Pandora Aznar y sobre todo Fox News si no han visto la serie The Loudest Voice que cuenta la vida de Roger Iles que es el fundador de Fox News os la recomiendo porque explica bastante el personaje y un poco el espíritu de lo que funciona es la mentira y crear odio y crear una comunidad de odio y hay que echarle al piste diario de odio porque vamos a poder conseguir cosas como armar una guerra asesinar a millones de civiles quedarnos con su petróleo y encima ganamos unas elecciones por patriotismo bueno pues básicamente Murdoch es el propietario de NewsCore la empresa de comunicación más importante del mundo y Google piensa que Murdoch es la persona más adecuada para formar a periodistas es decir el rey de la fake news con muertes no tonterías sino con millones de muertes en sus manos por otra parte el partner oficial de Facebook para luchar contra la propaganda de las elecciones es el Anticouncil que es algo así como un think tank de la OTAN el cual el presidente para Europa y América Latina es José María Aznar bueno una ficha más pasamos vale y el siguiente escándalo después de Cambria Analítica reportado porque habrán muchos más pero en septiembre del año 2020 Facebook hace un reporte de desinformación en el cual una empresa de Estados Unidos llamada CLS Strategies es intervenida o digamos se le pidan cientos de páginas de cuentas etcétera gastando millones de dólares en publicidad con desinformación que operan contra los gobiernos de Bolivia coincidiendo con el golpe de Estado en Venezuela y en México y lo llamativo no es esto lo llamativo es que su fundador uno de los tres fundadores que son las iniciales de CLS Peter Schester fue director precisamente de la Fundación para América Latina del Cintan Atlantic Council y pasa página no solamente eso sino que el responsable de esta campaña eran dos de hecho al día siguiente de salir este reporte la página de CLS Strategies eliminó dos perfiles uno de Juan Cortiñas y otro de Mark Feistin pasa página lo grave no es que Mark Feistin fuera el responsable de la USAID que es algo así como la Agencia de Cooperación Internacional de los Estados Unidos también fue funcionario de la OEA que fue uno de los organismos implicados en el golpe de Estado de Bolivia pasa página sino que Mark Feistin ha sido fichado de nuevo como principal advisor como el principal asesor para temas de América Latina en los Estados Unidos Biden en el gobierno actualmente y la persona que está a la izquierda que es un gran amigo de Mark Feistin también trabaja para CLS Strategies y se llama Roger Noriega Roger Noriega ocupó exactamente los mismos cargos que Mark Feistin pero desde el partido republicano digamos que fue director de la USAID de dinero público de los Estados Unidos para América Latina para el desarrollo supuestamente y también firmó la carta de Madrid esta carta con la cual van Vox por todos los países de América Latina pues grupos de ultraderecha o militares golpistas bueno toda la red que está creando ahora mismo en América Latina hay una cosa curiosa que cuando salió Mark Feistin en este documento de Facebook Roger Noriega eliminó de sus redes todas las barbacoas a todos los partidos de béisbol que habían ido juntos etcétera pero Mark Feistin no borró el rastro digamos con Roger Noriega entonces de ahí se cogió varias capturas como es este tweet pasa bueno y estos son algunos de los contratos que antes que fuera público yo ya había publicado desde Pandemia Digital es la participación del golpe de estado de Bolivia precisamente ¿no? pasa página bueno será un poco el historial de estos dos personajes no sé si me va a dar tiempo porque quiero que haya que haya tiempo vale me voy a quedar solamente con la primera campaña voy a ir rápido ahora mismo en América Latina si aquí hubo un movimiento complicado en América Latina digamos ya es la repera yo le llamo Operación Condor 2.0 porque detrás de esta red de esta desinformación están los mismos ejes ideológicos gobiernos instituciones y si bien ahí estaba la CIA la CIA después del escándalo de Nicaragua que fue un escándalo en Estados Unidos en el gobierno de Ronald Reagan que financiaba las contras bombas armas para asesinar a civiles a partir de ahí la CIA digamos para articular sus campañas en otros países articuló organizaciones como la NET que depende de la USAID o desde el lado también en la época de Reagan se creó Atlas Network que digamos que no es gubernamental sino del ala derecha del partido republicano pero tiene una red tremenda y aparte son los protagonistas de todas las campañas de desinformación y escándalos conocidos y evidentemente también de los desconocidos ¿no? ¿Pasa? Bueno no sé si habéis visto esto pero es brutal el Reino Unido digamos a Cambridge Analytica llamó a Robert Nix que es el CEO de Cambridge Analytica y ahí reconoció varias cosas ¿no? Una de ellas es que hizo una campaña sucia anti-kisnerista le definió que le dio el gobierno a Macri todo esto sale en el documental del gran hackeo pero claro como ha sido impune porque bueno digamos que nadie en el deporte cuando alguien hace trampas dice por dopaje le quitan el título aquí no aquí ganas con una campaña sucia comprobada y y refrentada ¿no? con pruebas y siguen estando mandando entonces digamos que lo que han ido es acelerando ¿no? pasa esta es otra campaña bueno estas imágenes digamos que que es una campaña específica en Argentina y bueno hay una cosa que es importante es que todas estas estrategias de redes no vienen solas ¿no? normalmente siempre son tridimensionales y participan redes normalmente vienen con marcos comunicativos que los principales medios de comunicación abren ¿no? en el caso de España el tema de la ocupación invasión de los migrantes y tal y a partir de un contexto comunicativo un marco comunicativo abierto pues ya tienen más facilidad para entrar fijaros digamos que aparte de medios y redes sociales luego tiene una realidad luego en la calle partidos políticos un juicio es decir laufer etc entonces fijaros esta campaña concreta un periodista Feinman que ahí en Argentina llaman Feinman dijo que este chico que es un portavoz del gobierno un portavoz juvenil que habla en lenguaje inclusivo digamos que el bulo era que este que era una vergüenza que un chaval encima afeminado cobrara más que los policías que llevan 30 años en la calle jugándose la vida más o menos esta fue la campaña ¿no? y a raíz de ahí se movilizó a la policía para pedir un aumento de sueldo hubo movilizaciones todo esto en el gobierno de la provincia de Buenos Aires ¿no? la realidad es que el chico este cobraba menos que el policía de menor categoría del país pero da igual esto lo que hizo es que este relato de odio con un doble componente contra el gobierno también con colectivos LGTBI y la defensa de los sueldos que se lo merecían bueno todo el eje político y de fake news de diarios que lo movilizó se está orientado al no sé si has visto los movimientos de Milley el partido de la libertad bueno algo así Milley José Luis Esper etcétera pues precisamente los que acudieron con la policía en esa movilización fueron los mismos que lanzaron el bulo ¿no? ahí está José Luis Esper con policía pasa voy a ver una bueno yendo al tema de tridimensional concretamente en redes ya lo he comentado antes digamos que existe la mentira existe el odio que la combinación de ello hace el elemento de la posverdad ¿no? que es bastante potente porque la razón pierde sentido y esto es una cuestión emocional y luego la creación y el uso de cuentas falsas ¿no? pasa pasa en la campaña de Donald Trump ¿vale? bueno hay una información que dan ejecutivos de Facebook que las noticias falsas se comparten seis veces más que las noticias reales ¿no? pero fijaros el gráfico a la derecha están las noticias más compartidas pero en el medio están las noticias desde diarios de fake y diarios digamos normales tradicionales y siendo muy inferiores los diarios de fake tuvieron impacto mayor así que hubo muchas más mentiras que realidad en la campaña pasa por favor bueno esto sería el tema que siempre dicen bueno son bots lo primero que hay que diferenciar es que no todos son bots ¿no? es decir existen bots que son cuentas automatizadas y pueden ser personas reales o cuentas falsas y luego están los trolls ¿vale? o soft puppets que pueden ser personas reales o cuentas falsas indistintamente pero lo que hacen es pasarse por una persona que no es ¿no? uno con lenguaje agresivo y otro con con lenguaje positivo ¿no? hacerse pasar por ejemplo pues soy votante de izquierda desde hace 40 años y estoy muy decepcionado voy a votar a Vox si no usa el insulto pero bueno eso sería un soft puppet ¿no? pasa y esto básicamente digamos que tiene dos maneras de organizarse ¿no? es decir esas son las cuatro maneras de organizarse una sería cuentas automatizadas un dispositivo un tipo que controla 100.000 cuentas y lanza las mentiras o lo que quiera a través de esas 100.000 cuentas otra cosa muy habitual son los troll centers una sala como esta imaginaros que todos estáis contratados obtengo un sueldo y cada uno maneja y 50 entonces digo vamos a hacer un ataque de esta manera y vosotros hacerlo por esta parte y vosotros hacerlo por esta bueno esto también existe y luego los otros son grupos organizados de militantes o gente normal pasa 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 no voy a entretener en esto ves pasando bueno esto son pruebas de parate en esta en la anterior esto son pruebas de cuáles son bots y cuáles no cuando cuando hay más de 5 tweets o 2 tweets en un solo segundo evidentemente es bot pero por ejemplo aquí varios de estos frentes que os hablaba antes una de las cosas que han pasado por ejemplo fechado con Bolsonaro pusieron más de 100.000 tweets en una hora con un error ortográfico en el hashtag o en el debate en Ecuador era Andrés no mientas otra vez Andrés no mientas otra vez también 40.000 tweets aquí la campaña de Sánchez vete ya fue Sánchez vete ya sin la Z y es una prueba clara de que hay alguien manejando miles de bots pasa y termino con esto en dos minutos lo voy a contar la campaña de Bolivia pasa hubo más de un millón de tweets con más de 200.000 cuentas recién creadas y el que más tweets puso es este hombre que es real usaba un bot una herramienta propia es un veterano de los Estados Unidos fue capaz de poner 70 tweets por segundo y más de 25.000 durante los 4 o 5 días del golpe pasa y más bienes como esta de Evo Morales con el Chapo Guzmán y Pablo Escobar aunque son atemporales se difundió masivamente con más de 10.000 retweets como este y con esto voy a parar porque ya me pasa de tiempo esta empresa que os decía antes de los Estados Unidos que operaba en Bolivia en Venezuela y en México bueno esta es una gráfica del crecimiento de seguidores durante el golpe de estado todas las cuentas golpistas crecieron más de 100.000 seguidores en Twitter incluso cuentas como la de la de Pumari que pasó de 34 seguidores en 120.000 en 5 días bueno esta es la gráfica y veis que las dos de abajo son cuentas golpistas de Bolivia y la de arriba es de Tumbaburros que es como Alvise bueno algo así es como la cuenta en principio era anónima luego se hizo pública pero fijaros los mismos días creció también 100.000 seguidores ¿vale? es decir que todo cuadra con que esta empresa pues que generaba un montón de cuentas y también en México ¿no? y en los países que operan que evidentemente no son solo Bolivia Venezuela y México es decir eso fue que pillaron al narcotraficante con un alijo pero esta gente lleva digamos con el contrabando de desinformación y voz mucho tiempo ¿no? tenía más información pero es el momento de las preguntas porque si no nos vamos a quedar sin tiempo muchas gracias y estamos atentos a las preguntas y estamos atentos a las preguntas no sé quiénes pregunta ¿cuál es la mejor manera de alcanzar la soberanía digital? ¿nacionalizar las plataformas existentes o crear nuevas bajo control estatal o de otra forma internacional? Sara si quieres que creo que también nos está hablando de esto bueno los dos en realidad ¿hacemos respuesta breve? Sí respuesta breve claro es complicado ¿no? porque antes estuve como media hora un poco intentando responder pero yo creo que una propuesta que es imposible no tratar ¿no? cuando se habla de estas cosas antes lo hablábamos un poco también en el backstage es la propuesta de crear alternativas públicas ¿no? alternativas públicas a estas plataformas privadas que pues nos están trayendo todos estos problemas que comentamos y en esta línea iba un poco el tercer punto que yo comentaba ¿no? que realmente aunque esto nos pueda parecer que es una solución muy clara puede tener también algunos problemas ¿no? puede tener el problema de que al final acabemos cayendo en una forma si no de dominación en el sentido privada o sea si no de control por parte de actores privados por parte de actores públicos si no establecemos ¿no? los canales de control popular y de participación democrática para tener un control efectivo ¿no? también sobre esas sobre esas plataformas sí muy rápido nacionalizar la nube de Amazon sería algo así como nacionalizar el pentágono estás hablando de una empresa cuyo cuyo cuya riqueza supera con creces la de muchísimos países del mundo el producto interior bruto entonces yo apuesto por primero el follón es tan gordo que encontrar la solución mágica es de ilusos o de gente que quiere engañarse ¿no? primero servicios nacionales redes nacionales públicas esto no es una quimera funciona en Nueva Zelanda y allí han abortado fake news por ejemplo tras el asesinato en la mezquita reciente de raíz están ligados a centros de educación pública y bibliotecas no en vano los mejores proyectos en la red tipo Wikipedia están también ligados a centros de conocimiento el modelo está y el modelo está planteado está funcionando y está planteado Corbyn hablaba de una Digital British Broadcasting Company ¿de acuerdo? una red pública con datos públicos abiertos para disfrute y progreso del conocimiento de la sociedad que los genera algo tan obvio como eso segundo regulación regulación ya insisto o sea la industria automovilística no pone cinturones de seguridad hasta que se lo exiges con una serie de pruebas bueno las pruebas ya están aquí ¿no? la industria alimentaria no prescinde de determinados productos y se somete a una regulación de etiquetaje hasta que se lo exige lo que es alucinante y en dietética digital ya lo decíamos lo podéis descargar dietética digital está todo y autorizado ya lo decíamos o sea antes de antes de consumir un plátano bueno un plátano cualquier cosa hay una serie de agencias que te están certificando que eso no es adictivo no sé qué no sé qué y tú le das a tu hijo con 10 años con 8 años con 6 años contenidos hardware software o sea la regulación tiene que ser externa no puede haber una autorregulación sin un protocolo sin una rendición de cuentas y por comités escogidos por ellos mismos esto es un absurdo aparte que se están se están clausurando opciones políticas se está interviniendo en en movilizaciones sociales esto no puede seguir así bueno no lo dice Víctor Sanpedo lo está diciendo el Congreso de Estados Unidos desde hace dos años y cualquier demócrata con dos dedos de frente o sea la regulación tiene que ser de fuera desde fuera y por muchos todo esto de la regulación estatal es una historia es una historia que se inventa el neoliberalismo de como va a ser estatal va a estar controlado mira déjate de historias si tu red si tu red social pública y es abierta a mí no me digas que yo que no que no entiendes que no si mis códigos de censura los que te ponemos desde el Ministerio de Educación y tal son códigos abiertos el algoritmo tiene códigos abiertos que me dejes de tonterías que yo no estoy haciendo aquí de paternalista de nada en fin no compremos el mensaje por eso digo el principal ordenador es este y me parece que está bastante que necesita resetearse pero ya pero ya y lo último y va por ahí abrir el código abrir el código de todos los algoritmos que están asignando desde efectivos policiales en determinadas zonas de la ciudad a concesión de becas vamos en Reino Unido la última organización de la chavalada fue sí hombre sí va a ser un algoritmo el que me va a decir a mí si puedo estudiar lo que y dónde de qué vais y lo reventaron nada más o sea esto no es esto no es nada fácil luego a nivel individual tenemos muchas cosas que hacer y social también pero no me voy a meter vale otra pregunta que yo voy a dar la respuesta pero luego si queréis también responder vosotros voy a aprovechar también para darle un poco la conclusión una de las conclusiones que daba que no me dio tiempo a llegar una de las preguntas es suponiéndonos activistas sociales y o políticos usando las herramientas que conocemos para la práctica del activismo tales como la protesta callejera y el uso de redes sociales ¿en qué porcentaje creéis que son más eficaces ambas? es decir ¿hay mayor rentabilidad de protesta callejera o en redes sociales? bueno yo es decir un poco el debate ¿qué pasa? dejamos de usar las redes no las usamos bueno antes de todo eso que otro debate parecido a este y que yo he tratado de sacar algunas conclusiones es que me refiero en esta pelea digital ¿no? más allá de los algoritmos sino la forma de actuar sean vos sean cuentas falsas o sea la estrategia de espacios políticos ideológicos etcétera el uso de la mentira del odio y de cuentas falsas de partida te hace estar en una pelea con la mano atada si no usa los mismos recursos porque aparte ese es el uso que premia los algoritmos actuales de las diferentes plataformas pero y esto es que ya llevamos bastante tiempo con ello es si hay que usar voz hay que usar mentira hay que usar el odio etcétera y mi respuesta es claramente no mi respuesta es que aunque sea una carrera de medio recorrido no a corto plazo tener resultados pero creo que con la mentira la única manera de combatir es con la verdad creo que con el odio la única manera de combatirla es con la fraternidad con mensajes positivos fraternales bueno el lado positivo el factor humano y contra los bots creo que la única manera de combatir es con la militancia es con el activismo o es con con el factor humano yendo a la respuesta de esta pregunta yo sí que creo que hay que seguir en redes sociales sin dejar el debate que se ha abierto aquí que hay que evolucionar en la regulación creo que hay que regular porque esos tres elementos que he dicho que se repiten hay otro cuarto que es el que lo hace posible que es la total impunidad todo esto que es como pornográfico nadie se le ha no ha tenido con un perjuicio como mucho pero en pocos casos el cierre de la cuenta como mucho pero ni siquiera pillándote en el centro de las trampas como macro como el golpe de estado es decir todo hay una impunidad total entonces yo creo que en lo digital hay que evolucionar no hay que abandonar las redes sino hacer un uso desde lo personal sobre todo con el tema de los datos personales etcétera pero de momento son los campos de juego aunque estén truncados entonces bueno yo creo que hay que seguir en la calle yo creo que ahí Víctor lo va a tener más claro que yo lo que no puede ser es que la parte digital nos saquen de las calles del activismo social muy brevemente a nadie se le ocurre ir o pretender que en un medio de la derecha o del centro derecha o del centro izquierda asentado y con gran tirada nos van a ayudar a planificar el nuevo 15M ¿verdad? a nadie se le ocurre eso ¿por qué demonios la gente sigue pensando que Facebook y Twitter te ayudan a eso? yo no lo entiendo porque ya son medios hegemónicos que funcionan además de una manera muchísimo más con una censura automatizada que es la algorítmica tú ahí vas pues a enseñarte pues para que no te peguen mucho o para que tú lo que siempre se ha hecho tú vas a los medios convencionales a tener eco y a poder pues eso extender tu discurso pero tú no renuncias a tus medios propios a mí me parece no le parece a Víctor San Pedro los catalanes hicieron redes distribuidas ¿no? pasaron de las otras montamos una red entre todos los que estamos aquí seguimos debatiendo al margen de Facebook Twitter y su no sé qué pero es que eso mismo ha ocurrido en Hong Kong en Hong Kong estaban haciendo lo mismo redes distribuidas Black Lives Matter no se le ocurre desde su grupo de Facebook convocar a una movilización porque ahí lo que haces es ponerte en valor sin más autobombos y desnudarte encima no tiene ningún sentido es decir redes sociales corporativas para lo que siempre hemos querido extender mensaje o que su cobertura no nos sirva de algo de protección que lo dudo ¿vale? extender mensaje en todo caso organización y movilización con medios propios distribuidos a poder ser porque ya nos hemos visto a nosotras mismas bueno construyendo tribunas personales de autobombo etcétera etcétera yo me pregunto ¿dónde está el servidor? ¿dónde está el agregador? para movimientos sociales ¿conocéis a alguien a nodo 50? ¿cuántos conocéis aquí a nodo 50? nada de lo que os he contado se habría hecho sin nodo 50 nada de lo que os he contado un servidor gestionado desde por un colectivo desde tiempos inmemoriales de las primeras movilizaciones del foro social aquí la primera porque eran 50 organizaciones con servidores alojados en Suecia sin nodo 50 no se habría hecho nada de lo que hay aquí el 13M no existiría ¿quién conoce los Indimedia? cojones es que hablamos de 20 años el Indimedia el Indimedia era la red transnacional y global una persona montada autónomamente y distribuidamente bueno pues para comentaros lo del 13 de marzo del pásalo fue literalmente literalmente un SMS enviado desde pie de calle a un servidor de nodo 50 que no puede publicar cosas así como el Indimedia de aquí no podía no quería no culpó a ETA los barceloneses bastante más listos dijeron venga publicamos nosotros y respondís vosotros apabullante ¿no? no tenemos ni servidores ni medios que agreguen es decir dependemos de cuando caiga los próximos la próxima caída el próximo hackeo no se sabe lo que ha sido a Facebook suicida una tendencia suicida y bueno me paro aquí vale bueno va un poco en la misma línea yo creo que está sobre todo para ti Sara hay plataformas que ofrecen servicios similares a estos oligopolios pero que bueno es una pregunta hay plataformas que ofrecen servicios similares a estos oligopolios pero que sean más éticas y si sí ¿por qué no las usamos para empezar a protestar en contra de este sistema que han montado las grandes tecnológicas? pues sí claro o sea existen plataformas alternativas pero un poco el problema la dificultad de que estas plataformas alternativas sean exitosas es un poco lo que explicaba antes que las plataformas sociales como forma de interacción o como forma de relación son útiles cuando estamos todos ahí o cuantos más estamos ahí y cuanto mejor es ese servicio porque tienen la capacidad de desarrollar o de comprar infraestructura para poder desarrollar tecnología por lo tanto claro es realmente complicado que tengan éxito plataformas alternativas a las que ya son las predominantes pero claro que podemos intentar pasarnos a otras que sean más éticas justamente para intentar luchar de una forma activa o proactiva contra ese control tan desmesurado que tienen estas grandes empresas tecnológicas sobre las plataformas que utilizamos y aquí hay también algo que ha comentado sobre todo Víctor en su exposición y es que el tipo de movilización o de convocatoria que por ejemplo permiten muchas veces estas redes sociales ya lo teníamos antes de que existiesen por lo tanto es muy importante pensar que a veces ni siquiera son necesarias para determinadas cosas Bueno y por otra parte está que quien determina las reglas de cómo luchar contra los problemas que están generando esas mismas plataformas es lo que comentaba Julián que parece que son ellos mismos los que se saltan las reglas parece que son los únicos que a través de esa especie de autorregulación o de ética corporativa pueden poner límites a los problemas que están generando es un poco pues un pez que se muerde la cola y claro que tendríamos que pensar en pasarnos a otro tipo de alternativas que rompiesen un poco estas dinámicas porque las hemos dado como espacios de discusión de negociación o de colaboración porque sí es decir nos hemos acostumbrado a que ahora el nuevo espacio público de discusión en el entorno digital es el que nos proporcionan las empresas privadas y eso es un disparate ¿no? Tenemos a estamos todos hablando en redes sociales incluso nuestros representantes políticos se comunican fundamentalmente a través de redes sociales que son controladas son espacios privados en realidad no son una nueva esfera pública son espacios es lo mismo que si quisiéramos equiparar la plaza pública de un pueblo con un centro comercial ¿no? en el que las reglas del juego las pone quien tiene la propiedad de ese espacio ¿no? y esto es realmente un problema y plantear alternativas públicas no siempre quiere decir plantear alternativas controladas a nivel estatal esto es lo esto es lo que yo también quería quería explicar ¿no? que tenemos que pensar alternativas que podamos ser capaces de controlar entre todas y entre todos ¿no? y no cambiar pues un tipo de poder autoritario por otro que pueda serlo también sino avanzar hacia la soberanía digital real ¿no? hacia un control más democrático de esas plataformas que hemos dado por buenas y que están controlando unos cuantos unos pocos en favor de sus intereses privados de sus intereses económicos vale como nos hemos comprometido a terminar a la hora y quedan dos minutos y medio vale la pregunta es ¿qué se puede hacer contra los ataques de fake news odio etcétera en redes y si queréis decir algo para cerrar vale porque tenéis un minuto con 15 segundos cada uno bueno bueno yo ya he dicho ¿no? redes nacionales redes públicas nacionales regulación externa por muchos actores abriendo código otra de las cosas la inteligencia artificial no puede tener código cerrado se acabó no puede tener código cerrado por lo menos no digo para todos ¿vale? pero desde luego para determinados comités no se le escapa a nadie ¿no? el por qué si una máquina va a poder hacer más que nosotros y nosotras casi mejor que sepamos bajo qué código o alguien en el que confiemos sepamos bajo qué código lo hace ¿no? redes corporativas única y simplemente para saltar a una esfera pública central redes distribuidas más Todón es un ejemplo está funcionando los nuevos movimientos sociales es el que utilizan porque es algo no orientado a la autopromoción y al autobombo y luego medios digitales propios por favor medios digitales propios transversales y compartidos transversales y compartidos ¿de acuerdo? un medio digital de una fuerza política un programa digital de una fuerza política de una fuerza social realmente innovadora y rompedora tiene que tener dos funciones la primera catalizador es decir tú llegas término físico químico tú llegas colocas y ese nuevo elemento hace que produzca ese mismo elemento ese medio de comunicación hace que un montón de otros actores y un montón de otros de otros de otros sí de otros sujetos colectivos individuales empiecen a mover de otra forma me da la impresión de que nuestros medios no han servido para eso y después de la catalización la articulación compañeros de verdad un esta parte de mi cuerpo no vale para nada y esta no vale para nada no vale para nada si no tiene esta articulación articulación siempre ha sido eso ¿vale? una fuerza un proceso en el cual la fuerza de muchos y muchas diferentes a través de un medio de comunicación que cataliza otros muchos actores y articula muchas energías sociales fuimos eso en algún momento nuestros medios fueron eso en algún momento cuando digo nuestros eran de muchísima gente más que nosotras tenemos que volver a eso gracias bueno y es que lo que estamos pensando es que estas plataformas que tienen intereses económicos sobre lo que pasa dentro de esas mismas plataformas lo que estamos ahora mismo lo que tenemos sobre la mesa es que ellas son las únicas capacitadas para luchar contra los discursos de odio que se producen dentro de sus redes pero es que eso igual beneficia sus intereses económicos ¿no? entonces es difícil creer que vayan a regularlas de por sí y al mismo tiempo es difícil de creer que vayan a a promover ¿no? el cumplimiento de derechos como el derecho a la libertad de información o la libertad de expresión fundamentalmente por lo mismo o sea tiene que haber un control externo de esas plataformas no podemos dejar que esas plataformas esperar que se autorregulen a sí mismas cuando tienen intereses económicos sobre lo que ocurre allí dentro esto es un planteamiento realmente raro ¿no? si lo pensamos bueno yo para terminar es decir yo como muchos sabéis bueno pues he estado varios años a cargo de las redes sociales de Podemos y yo siempre desde el inicio siempre he dicho porque siempre decía un pie en la calle otra en las instituciones y yo siempre decía y una mano en el móvil y otra en el ordenador entonces yo sigo defendiendo después todo lo que hemos hablado que esto sigue así pero evidentemente también aparte de las cuatro articulaciones hay que pensar hay que darle al cerebro hay que darle a la boca y tratar de llegar a consensos con la ciudadanía para darle solución a este problema que cada vez el diagnóstico está hecho por más gente además esto ya está llegando a unos puntos que cada vez que salga alguien de Facebook sale diciendo que tiene las manos manchas de sangre que tiene por no hablar de que no pagan impuestos que controlan nuestros datos que yo creo que ya llega a un punto de estiramiento del chicle que ha llegado al máximo ¿no? entonces creo que hay que seguir usando esas plataformas y eso sí de manera ética no hay que entrar en el juego de ataques personales de la mentira del odio yo creo que la recomendación mía es que se usen de manera ética hay que seguir usando las plataformas digitales pero hay que buscar alternativas que también sean compatibles con la democracia y hemos visto que cada vez es una tendencia antidemocrática de la cual aparte se está valiendo cierto espacio ideológico muchas veces antidemocrático pero vaya agradeceros la asistencia espero que haya sido interés a mí personalmente me ha encantado compartir con Sara y con Víctor creo que ha estado bastante bien y pedagógica así que nada gracias y hasta otra gracias gracias gracias